para hablarnos de este tema y ponernos en contexto todo lo que está pasando al maestro de la moda mi amigo porque me enorgullezco llamarlo así y amigos ustedes también si el maestro leonel lirio buenas tardes bendiciones bienvenido al medio de cómo estás una persona feliz de estar en este trío tan maravilloso de amigos tan queridos mi querida ley de villalona la con de ello tu maría maría mi queridísima y domingo que es mi consentido con todo su alegría de colores y con todo ese esa energía que tiene para hacer la televisión no importa el tiempo sino la calidad con que se haga tú sabes que cuando ganó amelia vega todavía recuerdo que mi primera vez cuando la bien persona fue en tu atelier en una plaza tú eres una persona que cuando se habla de reinas de belleza y de la moda y república dominicana a nivel internacional definitivamente hay que mencionar a leonel lirio tu parecer sobre la elección de esta reina bueno yo no puedo ser hueso y parte porque en realidad mariana yo tengo un poquito que ver con su participación en el concurso ya que soy amigo de su mamá su mamá nació en cotuí fue reina de las fiestas patronales de cotuí y fue participante del mi turismo de 1985 o sea ella fue del cuadro de la seleccionada puede dar fe y testimonio nuestra querida amiga milagro pimentel la cual muchos de nosotros conoce corisandra abreu es su nombre de pila y origen tiene cédula dominicana nacida y criada en cotuí ella tuvo a mariana como sus tres hijos más con un diplomático que fue casada y por supuesto nacieron en los eeuu pero nunca dejaron de tener contacto con su tierra inclusive su abuela alba es una persona muy reconocida en el municipio de cotuí lo que pasa es que con todo este revuelo que se ha causado todos los dimes y directos que se provocan hemos estado con una política de silencio aunque ahora en estos mismos precisos momentos la reina está efectuando una conferencia de prensa en el salón del hotel de silverson para que nada le puedan preguntar todo lo que quieran y todo lo que lo que desean saber sobre ella y noten que aunque ella no habla un español fluido si entiende lo que se le pregunta por supuesto no podíamos exponerla a que dijera un discurso como candidata para que no pasara como han pasado en otras ocasiones que una buena candidata ha sido sacrificada por el asunto del idioma para nadie es un secreto mi universo mi universo es una competencia en inglés que tiene una producción franquiciada que aunque se hace en determinados países del mundo se muestra un aspecto de la cultura del lugar sede pero no es para destacar ni la etnia ni lo folclórico ni la historia de nuestros héroes aunque claro una persona que opta por representar un país debe tener conocimientos básicos de cultura general leones para eso se le entrena para eso se le da historia para eso se la pone a vivir en el pueblo para que entienda y conozca ella no va a tener que bailar merengue aunque lo baila ok a esto te va a tener que contar la historia de duarte sánchez y mella le van a preguntar de su historia personal de sus sentimientos como mujer de lo que de los flagelos que acechan a la juventud hoy en día a nivel mundial como la droga el narcotráfico el derecho a ser madre o no ser madre los matrimonios fuera de tiempo o sea sí porque será el mundo ha cambiado completamente y ustedes lo decían en su opción mi mundo mis universos busca una embajadora una embajadora una mujer auténtica una mujer que pueda hablar pero sobre todo tenemos que entender que tiene que ser bella claro porque es un concurso de la raza que represente pero que ella la belleza es relativa la belleza es relativo claro cariño por supuesto por eso allí concurren 90 mujeres de todo el mundo y cada una de esas muchachas ha pasado por el mismo proceso que está pasando mariana downing leone en una pregunta este año el universo se va a realizar en ecuador que es un país de algo en el salvador en el salvador que es un país de habla hispana hemos visto los concursos con una producción nacional para la televisión mundial el idioma del universo es el inglés verdad sí completamente completamente inclusive mi universo está prohibido consultar cuestionarte sobre política sobre religión y sobre identidad por una razón muy simple allí está rusia ucrania líbano israel que tú sabes que tradicionalmente han sido naciones enemigas corea china o sea están todas las potencias del mundo y por eso está prohibido el término expresión política maestro lirio no no hubiésemos ahorrado todo esto debate si se hubiese escogido otra de las muchachas participantes bueno lo que pasa es que domingo se busca una persona que sea completa una imagen integral entonces ella era el combo completo como se dice leonel no quedaron 55 muy buena leonel hablan un poquito de ella en cuanto a su formación que estudia como es ella por ella es graduada de y se nos cortó se nos cortó la comunicación realmente en lo que entra maestros y entra en contradicción con lo que está por lo que está sucediendo ella la gente ha dicho que fue pareja de mar canton y eso que importa tuvieron una relación de casi dos meses porque ambos eran solteros mar canton y estaba divorciado de una de sus esposas de charon de lima pero sus intereses no concluyó no no eran afines y ella es una muchacha que trabaja para netflix ha venido a los estudios cinematográficos de aquí a hacer películas es una actriz actualmente soltera ella completamente completamente tenemos una buena representante sólo nos queda desearle éxito tú que eres ella no solamente domina el inglés y habla poco español pero también habla francés leonel han recibido que leonel sabemos que el mismo universo es una franquicia costosa y que los gastos solamente los gastos de ella como reina vestuario maquillaje toda esta preparación conlleva mucho dinero han recibido ustedes apoyo del gobierno estatal de la república dominicana del ministerio todavía no a veces se da el caso de que en otras ocasiones no en todas la reina electa ha tenido que salir a buscar ayuda porque no tiene los recursos necesarios para llegar al certamen con todo lo necesario tú eres testigo de eso porque casi siempre has estado con tus diseños y apoyando a las reinas bueno bueno lo importante es que ya tenemos una visión generada exacto de esta muchacha mariana y vamos a rogar que en esta ocasión se involucra el estado dominicano el ministerio de turismo el ministerio de cultura porque ya no es mariana dowie ahora es la representante de la república dominicana ya bueno ya ya bueno 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 Gracias por ver el video.